La controversia de la protesta más grande de la NFL que inició el ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, continúa. Y el presidente Donald Trump echó un poquito más de limón a la herida, diciéndoles a los dueños que si lo vuelven a hacer, los despida. Miren sus declaraciones. Casualmente, desde que Kaepernick decidió salirse voluntariamente de los 49ers, no ha conseguido chamba. Y como esto suena tan sospechoso, decidió demandar a los dueños de los equipos porque no lo han contratado. Y esto es lo que compartió su abogado en Instagram. Pues desde que este embrollo comenzó, los ratings en televisión han bajado y también la asistencia en los estadios. ¿Ustedes creen que esta demanda proceda? ¿Creen que Kaepernick tenga las pruebas suficientes para esta demanda? Yo soy Paola Guzmán y síganme en todas nuestras redes sociales para más Vamos a Ver. ¡Gracias!